Pues aunque parezca que me he venido al mismísimo África, nada más y nada menos me he venido a los carnavales de Sahagún, donde ya pueden ver el ambientazo que tenemos. Y si quieren ver más disfraces originales como estos que tengo a mi alrededor, quédense a ver este reportaje. ¡Ay, qué vienen! ¡Ay, qué vienen! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿De qué vais disfrazadas? ¡De extraterrestres! ¿Y de qué planeta venís? ¿Lo sabéis? ¡Sí, de Júpiter! ¿De Júpiter? ¿Y cómo es Júpiter? ¿Qué hay allí? Que yo no he estado nunca. ¿Qué tenéis en Júpiter? A ver, por ejemplo, ¿tenéis agua? ¡Sí! ¡Ah, mira, tienen agua en Júpiter y yo no lo sabía! ¡Ah, tienes agua! ¿Y vais en la nave? ¿Habéis traído la nave y todo? ¡Sí! ¡Qué chula! ¿Y cuántas entráis aquí? ¿Podéis entrar todas aquí dentro? ¡Sí! ¿Cuántos extraterrestres tenemos? A ver... ¡16! ¿16? A ver, voy a hacer una ronda rápida. Nombres. Álvaro. Paula. Darío. Amaya. Lucía. Soraya. Iris. Adriana. ¡Olé! ¡Muy bien! Habéis sido muy rápidas. ¿Y quién os ha ayudado a hacer estos disfraces tan chulos? ¡Las madres! Las madres. A ver, vamos a poner una por aquí, a ver que se le vea muy bien. Que llevas tu cinturón, llevas... ¡Uy, esa peluca! ¡Qué bonita el pelo! ¡Sí! ¿Y esos ojos que lleváis por ahí? ¿Cuántos ojos tienes? ¿Cuántos? Cinco ojos. A ver, ¿dónde están? Uno, dos, tres, cuatro... ¡Pero tú tienes más de cinco! Voy a ir a hablar con las mamis, a ver qué me cuentan. Por aquí me dicen que las artífices de todo esto sois vosotras. ¿Me voy a poner en el medio? Sí. ¿Cómo se os ocurre este disfrace tan original? Aquí mi amiga que tiene unas ideas extraordinarias, tiene una imaginación muy buena y es lo que decidimos. Los hacéis con los peques, ¿verdad? Que es lo que más gusta de todo esto. Claro, eso es. Y bueno, es que además lo disfrutan el día de hoy, ¿cómo les gusta el carnaval? Mucho, mucho, mucho. Aquí en el segundo lo vivís mucho, ¿os gusta mucho salir en carnaval? Eso es. Bueno, voy a volver con ellos porque se lo están pasando tan bien. A ver, a ver, ¿qué tenéis por aquí? ¿Qué tenéis para mí? ¿Qué tienes por aquí? Esto es para mí. No. Esto es para el viaje. ¿No tenéis ganas de empezar ya? Sí. ¿A que sí? Tenemos once ojos. ¿Cuántos? Once. Madre mía, ¿no serán muchos? Sí. Oye, ¿tenéis que llevarme algún día a Júpiter? ¿Me llevaréis? Sí. Pues luego cuando vayamos, ¿me puedo subir ahí y me lleváis para Júpiter y nos vamos juntas? No. ¿No me llevas? No. ¿Solo vosotras? Sí. ¿Pero un día de visita? Porque nos han dicho las madres que se lo ponemos nosotros. Ah, entonces no puedo ir de visita, pero algún día, un día solo de visita. Sí. Venga, va. Pues nos vemos en Júpiter, chicas. Pasadlo muy, 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 muy bien. Que tenemos aquí a los bomberos de Sahagún. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Oye, oye, pero si vienes con el camión y todo. Sí. ¿Y esto? La hacha. ¿La manguera? ¿Quién tira la manguera para apagar? ¡Ah, mira, mira, mira! Se tienen ahí la manguera. ¿Cómo se os ocurrió este disfraz tan chulo? Pues pensando que no había bomberos aquí en Sahagún. Pues mira, además, si no hay bomberos ya venís vosotros. Sí. Y tenéis fuego también, ¿eh? Sí. He visto que tenéis fuego por ahí detrás. ¿Quiénes son el fuego? Nuestras madres. Ah, os ha tocado ser el fuego, ¿eh? Pero y qué original, que os dice, más currao, o sea, es currao, ¿eh? Sí, es currao, sí. Pero os vais muy guapas, o sea, no es que os vayáis sobre el fuego, es que vais muy guapas. Gracias. Lo somos también. Hombre, no veo tanto, pero estoy segurísima de que sí. Un poco, un poco. ¿Cómo se lo disfrutan los niños estos días, verdad? Muy bien, sí. Es un placer venir con ellos a disfrutar la tarde. A ver, ¿qué vais a hacer? ¿Pero y esto? ¿Esto no lo había visto yo? El extintor. Pero vais completísimos, completísimos. Sí. ¿Venís todos los años disfrazados? Sí. ¿De qué fue el año pasado? ¿Os acordáis? De samuráis. Ah, no, samuráis, samuráis. Ah, nos poníais de acuerdo ya, ¿eh? Hace dos años. Ah, el virus fue hace dos, y el año pasado de samuráis. Y este año, bomberos. Te iba a decir el coronavirus, pero un poco más tarde. El año que volviéramos a sacar. Digo, ¿dónde estará ese disfraña? Están atacando los gorilas esos. Tenemos gorilas que atacar a entrevistarles. Pero qué chulos que vais. Bueno, vais a pasarlo muy bien hoy, ¿a que sí? A ver si apagáis algún fuego y les echamos un poquito de agua, así sin que se enteren. Les podemos echar un poquito de agua y las apagamos y no decimos nada, ¿eh? No ha sido hoy día mía, no ha sido hoy día mía. Pues pasarlo muy bien, chicos, y apagar muchos fuegos. Y me voy a meter en la foto, me voy a meter en la foto. ¡Hola! Me he metido en la foto, ¿qué tal? Bien, bien. ¿De qué vais disfrazados? De monstruos de las emociones. ¿Me explicas un poco en qué consiste esto? Pues es un cuento infantil y ya que vamos con niños, pues hemos decidido este año ir de monstruos de las emociones. ¡Ay, qué guay! Vamos a dejarles un poquito para atrás que se puedan hacer la foto, porque voy a leeros un poco. Veo empatía, veo rabia, veo calma, tristeza por allí, amor. Y tenemos a todos los niños arriba también preparados. Se van a hacer una superfoto ahora. ¿Cómo vais disfrazados? De monstruos de colores. ¡Ay, pero ¿y cada uno lleváis aquí algo escrito? ¿Qué significa? Eh, de la emoción que vamos. ¿Tú sabes de qué va? De empatía. De felicidad, de alegría. Eh, amor. Alegría. Yo rabia. Yo elegí el rojo porque me encanta el rojo. Me encanta el rojo, claro. Y vas muy guapo de rojo. Y me da igual. De alegría. De miedo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿De qué vas tú disfrazada? De empatía. Ay, me queda uno por aquí. ¿De qué va? De calma. ¡Ole, qué chulo el disfraz, eh! Os lo habéis currado un montón. Ah, que sí, ¿has visto? Pero bueno, y aquí tenemos un pequeñajo también. ¿De qué va? ¿De qué le ha tocado? Uy, de la alegría, pero dormidín. Se ha dormido, sí. Estaba cansado. ¿Estás cansadito? Uy, se me va a dormir. Ay, 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 ay. Ay, pero amor, qué guapa vas. ¿Cuánto te gusta el rosa? Dime. Que es mi hermana encima. ¿Quién es tu hermana de todas? A ver. Amor, pues es muy guapa tu hermana. Es casi igual. Casi igual que tú. Con el blanco se hace rojo. El color favorito era el rojo, me has dicho. ¿Por qué? El mío también, mira. Porque a mí me gusta la rabia y porque sí. Pero es un disfraz muy chulo de las emociones, ¿no? Pero, y por ejemplo, tú eres muy alegre. Tú, ay, tú eres muy tranquilo. Tú vas de calma. Ven por aquí. ¿Cómo te llamas? Ale. Mira, pero así que si no, no te ven en casa. Va a saludar a mamá. Yo estoy aquí. Es que calma es muy tranquilo. Entonces no me hablas mucho. ¿Qué no? No hablas mucho. Es muy tranquilo. Calma. Bueno. Ven en clase. Bueno en clase. En clase no tanto. No, no clase. Pero vosotros sois amigos del cole, entonces. Sí. Vamos a la misma clase todos. Menos ella. ¿Tenéis ganas de que empiece el desfile? Sí. No, no. ¿Por qué? Porque no. No quieres ir desfilando. No le gusta salir en la tele. Cortamos la tele. Igual que a mi madre. Que vergüenza. Ah, pero hay que bailar un poco también. Es que ahí sí es muy tímida. Ah, bueno. Pero los demás ya veo que no. No. Así que tendría que ir de negro. Este chico es muy revoltoso, ¿no? Sí, bastante. Bueno, pero también soy súper cariñoso en clase con todos. Pues bueno chicos, os dejo ya que os preparéis y que hagáis un gran desfile hoy, ¿vale? Eh, saludad a la cámara. Decid adiós. Adiós. Contadme de qué vais disfrazadas. De Wonder Woman. De Wonder Woman. Ah, de Wonder Woman. Yo de Super Woman también. O sea, sois unas súper mujeres. Claro. Efectivamente, no cabe duda. Hombre, pero está muy currado, está muy bien. Sí, sí. Su tiempo tiene. ¿Cuánto lleváis preparando el disfraz? A ver. Dos días. ¿Unos días? Aproximadamente. Pero, o sea. Tres, tres. Bueno, tres, tres. Pero jolín, vais todas iguales y muy bien. Sí. ¿Habéis preparado alguna coreografía o alguna cosa para el desfile? No. O sea, improvisamos totalmente, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, las súper mujeres pueden improvisar y hacer lo que les dé la gana, también os digo, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántas habéis venido? Tres y tres, seis. Sí. Y ellos dos. Y alguna que ha huido, ¿no? Que se ha perdido. Bueno, pero, o sea, ¿es el primer año que venís disfrazadas o habéis venido más veces? Hemos venido más veces. ¿De qué, por ejemplo? De meninas con cucharas y sacos de... Muy chulo, también. Y de mariposas, también. También. ¿Votras que sois amigas del cole o...? Sí. O sea, que ya os conocéis y habéis tenido tiempo para prepararlo, más o menos, aunque haya sido tres días. Sí. Pero, a ver, a ver, quiero verlo mejor, a ver. Lleváis lo del... Ah, bien, ¿no? Bueno, las estrellitas, el insignia aquí, lo de la cabeza. Yo creo que nos falta nada, tampoco. No. Y abrigadas, también, que en carnavales hay que venir un poco abrigadas. Voy a ir por aquí, porque si no está pobre, está dando una vergüenza. Voy a ir por aquí. Voy a meterme por aquí, voy a meterme por aquí. A ver, ¿alguien más podrá hablar conmigo también, no? No, no. Pero a que huye. Él quiere hablar. A ver, pero venamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, que también tenemos hombres aquí disfrazados. ¿Vosotros vais de...? De Batman. De Batman, sí. A ver, a ver, que se vea bien, que se vea bien, porque no se ve bien. Oye, la capa esta te la voy a coger... No, esta, esta. Esto te la voy a coger yo. Y la capa esta igual. ¿No me la podéis dejar? No. O sea, esto no, nada de nada, ¿no? ¿Qué? ¿Vosotras no lleváis capa? No. No sé si lleva capa ahora mismo Wonder Woman. No lo sé, no lo sé. Pero lo tengo que mirar, ¿eh? Lo miraré. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cómo? ¿Y de qué vas disfrazado? De pirata. ¡Olé, qué guapo! A ver, enseña esto, mira, haz así. Haz así. ¡Piu, piu! ¿Le atacas al cámara? ¿Le atacamos? ¿O no? Sí. A por él, vete a por él. ¡Vete a por él! ¡Vete a por él! Voy a ver cómo funciona este lavadero de coches improvisado que hay aquí. ¡Uy, Dios! ¡Ya directamente! Pero, ¿hay una coreografía o algo aquí? Tú tráenos el coche y te lo lavamos gratis. Venga, yo. Me pongo, ¿eh? Una, dos. Vale, vale. ¡Os falta el jabón! Bueno, está muy chulo. ¿Cómo se os ocurrió esto? Pues porque siempre tenemos el coche sucio. Y entonces hemos dicho, vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¡Hala! Esa es una muy buena idea. Vamos a preparar. Además, lo habéis currado un montón. ¿Cómo está hecho esto? Pues con goma eva y paciencia. ¡Ostras! Pero cortaos los colores, uno por uno, las líneas. Esto lleva trabajo, ¿eh? Un poquillo. ¿Cuánto habéis estado preparándolo? Pues dos semanas, tres, una cosa así. Es que además trabajamos, hija, entonces... ¡Hombre, claro! No coincidimos mucho los horarios. No, no, pero para estar así improvisado y en dos días lo habéis hecho muy bien. La verdad que llama mucho la atención, así que enhorabuena, chicas. Espera, espera, espera. Otro lavado que yo me he quedado a medias. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿De qué vais disfrazadas? Del libro de la selva. ¡Anda, qué guay! ¿Y tú eres? Paguira. ¿Y tú? Balú. ¡Qué guay! Pero mira, mira, enséñalo por detrás también que se vea que es Mowgli, ¿verdad? Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que nos atropellan, que nos atropellan! ¡Que vienen los extraterrestres y nos atropellan! Pero vais muy abrigadas, vais muy bien. Sí. ¿Cómo se os ocurrió este disfraz? A ver. Pues... Ahí me lo cuenta. Yo. Empezó con una obra de teatro del libro de la selva y entonces de ahí sacamos la idea del disfraz. Ah, mira. O sea, que lo cogisteis del cole, os dieron ahí la ayuda en el cole. Sí. Más o menos. ¿Y os gusta el libro de la selva? ¿Lo habéis leído? Sí. Ah, bueno, o sea, que os sabéis la historia. Sí. Muy bien. ¿Y cómo tenéis algún baile preparado o algo para el desfile? ¿Para que me lo hagáis a mí? No. No habéis preparado nada. Venga, pues voy a ayudarlas, ¿vale? Voy a desfilar con ellas y así os ayudo un poco. Venga, vamos, chicas. ¿Nos vamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo por el medio, yo por el medio. Vámonos. Pues voy a meterme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eh, quieto! ¿Vas a robar un banco o algo? No, no. ¿Segura? No. ¿No estás segura si vas a robar un banco o no? No, no, no. ¿No estás segura si vas a robar un banco? Sí, pero allí así que no voy a robar. Ah, vale, 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 entonces no. A ver, por aquí, ¿dónde está la máscara? Me la dejé en casa. ¿Tú no estás para robar un banco? No, no estoy para ello. Sin máscara ni pistola, este pobre no va a robar nada. Nada, yo he venido aquí a esto. A dar un paseo. A dar un paseo y a por la noche. Ah, bueno, es que aquí la fiesta está por la noche, ¿no? Sí. ¿Qué hay por la noche? A ver, que igual me quedo, igual me interesa. No, aquí salgo una mucho, a alguna discoteca. Ah, bueno. Vale, vale, luego me la apunto, voy a salir por aquí. A ver, ustedes dos, vengan por aquí, vengan por aquí, porque es que estos van a robar un banco, estos van a robar un banco, habrá que hacer algo. Hombre, habrá que hacer algo, digo yo, ¿no? Claro, tenérmelos controlados. Claro, claro, eso está tranquilo. A ver, no vienen muy preparados porque yo veo alguno ahí, sin máscara, ni pistola, ni nada. No pillar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es su idea, o sea, que habrá que tenernos un poco controlados. Sí, eso está todo controlado. ¡Suscríbete al canal! Pues ya han visto que en el carnaval de Sagún tenemos incluso extraterrestres, pero ya saben, un año más disfrutando de los carnavales de la provincia y en esta ocasión, en Sagún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!